bienvenidos queridos amigos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal estamos en mirror layers que es un juego de terror o algo así estaba tratando de entenderlo y pues chicos lo principalmente me dicen que tengo que ver en lo que sería la ayuda para entender de qué trata o sea cómo podría funcionar así que vamos a ver bienvenido usar el mouse que no sé qué el mouse perdón la e para interactuar con todas las cosas el shift para correr y el control para para agacharme listo chicos recuerden que no puedo este no sé mucho hablar en inglés así que trataré de lo más posible whatsapp no 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 es parte de tu identidad significa identidad muy bien no sé por si acaso lo estoy dando ahí para que puedan pasar el vídeo pueda entender y lo transcribe en traductor google para ver si lo pueden para ver si pueden tener lo que está diciendo aquí y nada más chicos y vamos a ver qué podemos encontrar por aquí yo así recuerden chicos que yo soy más arriesgado o sea que más o menos no me da mucho miedo de las cosas pero si me gusta estar precavido estar preparado la verdad chicos si estuviera la cámara ahorita si estuvieran me estuvieran viendo la verdad es que cuando yo pasé por la oscuridad me dio miedo porque salió la intro o sea salió la esta del juego no se ve mi reflejo que bien soy un punto vampiro no se ve muy enorme seguro que aquí se pueda escuchar si miros version 0.1.2 vaya si Ext argue una si Closed ml é 25 tengo No, pfff, que pongo como R que estoy estupido Help Eh Eh, chicos lo que me acaba de pasar es increible Lo que acaba de pasar es que Cuando pongo help Eh, me manda El directorio de mis archivos Osea, no estoy de broma en serio Por eso se cerró el juego porque Me mandó el directorio de mis archivos Bueno chicos, estamos aquí Este, nuevamente Sino que me mandó el escritorio Y no se lo que estaba pasando Y se preguntaran de donde sacaste esos comandos Pues ahí donde dice, lista de comandos Eh, ahí dice help Y help, lógicamente yo pensaba que Era pura mentira, pero no Ahí dice help, y eso es lo que hizo que Me mandara directamente al escritorio Y me preguntara, este En que plataforma quería que busque la ayuda Salía Chrome, Internet Explorer Y no se que, otras cosas más Si quieren Si quieren pueden descargárselo Y jugarlo por ustedes mismos Porque la verdad es que no A ver, la verdad es que me da un poco No se que ese, tengo Se me ponen los términos de punta A ver, la siguiente palabra Sería dir, no? Dir, vamos a poner dir What? A ver chicos Si ponemos nuevamente A ver que se nos saldrá Pongo esto aquí con Chrome A ver, se nos abre la plataforma de Chrome Perfecto Perfecto A ver A ver, la verdad es que encontré las llaves ahí No sé nada Pero es que no entiendo Ni un carajo O sea, no entiendo Ni un puto carajo Sentirlo de aquí A ver, chicos La verdad es que esto se ve muy borroso La verdad es que todo Mira, mira, es que son Son unos graficazos Pues mira, mira esos graficos Son Mira, Full HD 4K 1080 No, Full HD 4K No fake Ahí está Un link no mega A ver Uff, pero yo no quiero entrar así que Para afuera Entra por aquí Carajo, me hizo eso Está la pintura A ver Más oscuridad Qué bien Más oscuridad Perfecto No quiero meterme en la oscuridad Porque soy un puto gallina A ver Vamos a ver por aquí Si encontramos algo mejor Oh Este lugar Me encanta Este lugar Me encanta Me encanta A ver Qué tengo que hacer No sé ni Qué tengo que hacer No tengo ni idea Aquí porque no sé No sé qué carajo tengo que hacer Uff Uff Preparados, no? Porque esto me huele a que Hacemos un Un streamer Uff Me siento Me da Un miedo Que te cagas Dando cerca esta cosa Ahí dice A connection between this world And that Ehh A ver chicos Lo que acaba de traducirme El traductor google es A ver Este Puse a connection between this world And you You are living in Es lo que exactamente está aquí O sea lo mismo que está aquí Lo mismo lo mismo O sea exactamente lo mismo Y Vamos a Y eso es lo que tradujo Me tradujo Una conexión entre este mundo Y usted está viviendo Lo saqué Bueno Bueno Ahora me quedo que Mejor Mejor No confío en el traductor google Porque esto es una locura A ver Supongo que tengo que hacer aquí Interactuar 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 O Se ve Chicos Yo sabía Yo sabía que era un vampiro Yo sabía que era un vampiro Porque mira No me pones Se te quiera reflejar No me pones tan grande Vamos a ver esa parte Que me da mucho miedo Este Estoy aquí en todo el espejo Y no me doy cuenta Oh Escucho un ruido Ehh Te podré intercultar A ver Vamos a ver Una cosa En todos los espejos No se ve nada O sea no se ve la otra dimensión O sea no se ve el reflejo Pero esto si se ve reflejo O sea tendría que ver Algo 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 que ver con Todo esto A ver vamos a ver Apuesto a ver Dios no 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 Hay alguien tras mí verdad Por favor no Pero que carajo es esto Chicos ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Tengo Me estoy acobrando bastante Acá me vuelve verdad Me estoy acobrando como no tiene ni idea Me estoy acobrando como no tiene ni idea No me puedo regresar ¿no? Ah si 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 Se puedo se puedo Uff chicos Uff 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 Hay que ser valientes Hay que tomar fuerza y ser valientes Vamos ahí No sé por que mi alance Me ocurrió jugar a esto No entiendo por que Pero esto Esto se gira Ufff Uy hay que hay Hay que ir mas ahi no, asi que no por la computadora podemos interactuar en la pc? pues parece que no no podemos interactuar en la pc asi que vamos a ver que se hace este es super oscuro aqui chicos definitivamente no se ve ningun carajo asi que bueno aqui no se puede hacer nada asi que vamos a seguir buscando algún lugar a ver oh dios no 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 que tengo que hacer si me acerco a la puerta el aparece verdad solo si me acerco a la puerta solo si me acerco a la puerta pero si estoy por aqui no me pasa nada pero yo se que hay algo importante a través de la puerta y eso es lo que me da como una intriga chicos es que tengo que de ley abrir esa puerta asi que vamos que 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 escucho pasos chicos escucho pasos escucho pasos oh no la llave 4 no tengo la llave 4 no 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 chicos chicos no tengo la llave 4 no la tengo no la tengo no la tengo voy a tratar de rodearlo no 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 bueno chicos voy a dejarlo hasta aqui la verdad es que no se que paso asi que voy a traerles una segunda parte de este juego pero primero claramente voy a ver que carajo tengo que hacer porque la llave 4 yo tenia la llave 2 no mas pero la llave 4 no se que mismo hay que hacer y cuando queria volver a la llave osea trate hacerlo como 3 veces chicos se lo juro trate hacerlo como 3 veces y no entendí que carajo pasaba porque dice que necesitaba una llave llave 2 llave 3 y bueno y nos vemos chicos no no olviden seguirme por facebook theater que siempre el link lo encuentra abajo en la descripcion y nos vemos en el siguiente gameplay adios para la campana se los desaturnos que les ponen a saludo a saludo y nos vemos en el siguiente